¿Cómo trabaja el sistema de castigo del cerebro? Nuestro cerebro, ya habíamos dicho, nuestro cerebro es binario. El sistema, el cerebro, solamente la parte del cerebro actúa o en ceros o actúa en unos. Tenemos un sistema binario. Si ese sistema es binario y activamos nuestro sistema de castigo, entonces es como cuando, no sé si han visto el efecto dominó, que hay unas piecetas de dominó, forman unas secuencias, y si tú coges un dominó y lo tiras, el efecto dominó, genera, acaba con todo, con todo ese, digamos, con todo ese armazón que habías hecho. Así funcionamos nosotros. Hola Lupita, llegó Lupita. Me encanta Lupita. Me fascina saber que estás ahí. Me hace sentir viva Lupita. Bueno, entonces, resulta que hoy vamos a ver cómo trabaja el sistema de castigo del cerebro. ¿Y eso para qué me sirve, María Inmilda? Para que yo quiero saber cómo trabaja el sistema de castigo del cerebro. Pues, es bueno, es muy bueno saber cómo trabaja, porque de igual manera... Tan linda. Entonces, de igual manera, a mí también me parece que es interesante saber, si hay un sistema de castigo, y yo me castigo, y el reflejo de mi castigo está en mi cuerpo, en un cuerpo gordo, atrapada en una cárcel. Ayer me... Lupita, ayer me... A ver, ¿qué te digo? Yo dije, wow, gordo es inseguro, el gordo está en duda, el gordo es indeciso, el gordo es inconstante, el gordo tiene inconsistencia. Una cosa es inconstancia y otra cosa es inconsistencia. El gordo es desequilibrado, el gordo se siente en amenaza, el gordo es abandonado. A mí me da pena, pero no me da pena de ser gorda. No, no, a mí eso no me da pena, porque antes al contrario. Ayer aprendí, ¿para qué experimentas ser gordo, María Inelda? Experimento ser gordo para realmente conocer mi debilidad. Y si yo aprendo a aceptar y me miro en el espejo y digo, sí, acepto que soy débil. Sí, acepto que soy indecisa. Sí, acepto que soy inconsistente. Sí, acepto que soy inconstante. Sí, acepto que no soy disciplinada. Sí, acepto que soy insegura. Sí, acepto que me abandoné. Que me fui 45 años de mi vida buscando ser la mejor profesional, buscando ser la mejor hija, la mejor mamá, la mejor esposa, pero fui la más mala conmigo. Eso es un gordo. Es el mejor de todos y el más malo con el mismo. Pero muy bueno uno darse cuenta de eso. A mí me encanta. A mí me encanta darme cuenta de eso. Y para eso quiero saber cómo trabaja el sistema de castigo que nosotros tenemos en nuestro cerebro. No hay nadie que nos mueva esa tecla. Nosotros mismos la movemos. Entonces, la responsabilidad, ¿dónde comienza? Por mí. Voy a dejar de echarle la culpa a la fuera y voy a empezar a entender cómo funciona mi cerebro. La suerte es que el cerebro de Lupita y el cerebro de María Inelda, aunque aparentemente son diferentes, funcionan de la misma manera, porque la maquinaria es la misma. Entonces, si aprendemos a ver cómo funciona, es como cómo funciona una computadora. La computadora de Lupita puede ser físicamente diferente a la mía, pero en el fondo todo el sistema operativo funciona igual. Hay diferentes sistemas operativos. Entonces, vamos a empezar a hablar de qué es un sistema, porque un sistema es un conjunto de partes. Y lo voy a hacer el ejemplo. Primero lo voy a hacer con algo que sea fácil, que lo podamos entender y luego lo metemos a el cerebro. ¿Les parece? ¿Cómo les parece el tema de hoy, Lupita? ¿Cómo te parece ese tema? Entonces, antes de empezar, vamos a compartir. No sé por dónde hice hoy esto. Uy, lo peor es como uno mismo se martiriza y se pone en el piso por todo el mundo. Es lindo y perfecto. Claro, todo el mundo es lindo y perfecto, pero te muestran es la bonita, la hermosa, la divina, pero realmente es un tema, es un tema, Alejandra, es un tema de verdad que vale la pena mirar. El gordo es inseguro, el gordo tiene dudas, el gordo tiene inconsistencia, el gordo es indeciso, el gordo es desequilibrado. Sí, pero nos muestran la belleza, la modelo divina, preciosa, que en porcentajes el 80% de la comunidad es gorda y el 20% es delgada. Pero la delgada es la actriz y es como ese foco que nosotros quisiéramos. Entonces, es complicado, pero bueno, lo vamos a trabajar, vamos a empezar a enfocarnos en nosotros. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir el video que necesito, compartirlo en mi página y también compartir en, a ver, voy a compartirlo en mi biografía y lo voy a compartir en un grupo. Si me pueden ayudar y compartirlo en algún grupo que ustedes estén, se los agradecería porque voy a compartirlo en, a ver, un grupo, voy a compartirlo en un grupo. A ver, ¿en qué grupo lo comparto hoy? Voy a ponerlo en sobrepeso, todo sobre salud. Vamos a ponerlo ahí. El tema me parece básico, saber cómo funcionan las cosas, cuál es su proceso, nos libera de la culpa. Claro, exactamente, es como aprender, bueno, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Primero aprendemos cuál es el proceso para luego decir, ah, ya le veo la importancia. Porque si tú no sabes cómo funciona algo, ¿cómo lo vas a cambiar? No puedes. O sea, no se puede cambiar algo que no. Primero, no se acepta. Segundo, que no se reconoce. Y tercero, que no se conoce. Entonces, ese es el caso. Ah, voy a colocar aquí en dietas sanas para adelgazar. Lo voy a, miren. Si están en algún grupo, me pueden colocar el video en algún grupo. Se los agradezco. Porque a veces estamos buscando dietas sanas para perder peso. ¿Cómo perder peso rápidamente? ¿Qué puedo hacer para perder peso? Mi cerebro es autodestructivo porque no me acepto. Exactamente, Alejandra. El cerebro es autodestructivo porque no me acepto. Hay una frase que me encanta que estoy en este momento trabajando y es, a lo que resistes, te persistes. Y a lo que aceptas, se transforma. Pues con esa codificación voy a recodificar mi mente. Me voy a redecodificar y voy a reprogramarme a nivel neuro porque tiene que ver con mis neuronas. Y los programas neuronales se forman en 40 días mínimo certificado y comprobado por la neurociencia. Un hábito no se cambia en 7 días ni en 21 días. Se cambian las redes neuronales con el hábito de todos los días a la misma día. ¿Cómo aceptarse? Eso vamos a trabajar. Listo. Vamos a trabajar. Déjenme, voy a empezar a hablar lo que es, digamos, lo que es un sistema. ¿Cómo funciona el sistema? Listo. Entonces voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de la computadora. ¿Cómo funciona un sistema? ¿Qué es un sistema? Voy a quitar esto de acá y lo voy a mostrar en vivo y en directo porque así me gusta entender. ¿Qué es un sistema? Mira. Aquí tengo un sistema. Este es una computadora. Entonces, la computadora es un sistema operativo. El mouse es parte de ese sistema. Este es el mouse. El teclado es parte de ese sistema. La computadora es parte del sistema. Esta es una UPS y es parte del sistema. Esta bafle es parte del sistema. Este cable es parte del sistema. Esto es un sistema. Entonces, todo unido conforma un sistema operativo que es el que nos hace, digamos. Entonces, ya pude ver que es un sistema. Un sistema es un conjunto de diferentes partes que si las unimos por medio de unos cables, entonces podemos lograr que con una sola tecla... Mira, yo solamente hago esto. Mira, aquí está la computadora. Hago esto. Compartir. Esto es así. Mira. Así funciona en serio. El sistema es que con una sola tecla yo pueda compartir, compartir y puedo ir a un grupo. Voy a ponerle amigas. Vamos a ver amigas. Y lo voy a publicar. Entonces, ¿qué es un sistema? Es que con una sola decisión, con un solo dedo, yo puedo oprimir el dedo y hacer que este programa vaya a muchos sitios. Entonces, así como funciona el sistema operativo, como funciona el sistema de una computadora, de igual manera funciona el cerebro. Ahora, tu cerebro, Alejandra, es distinto al mío, al de Lupita, al de mi papá, al de todas las personas. Cada cerebro es único, individual. No existe otro cerebro igual. Sin embargo, es como decirte, este mouse es el mío. Este es mi mouse. Funciona de una manera diferente, de acuerdo a las decisiones que yo tome. Pero en el fondo, eso tiene ya un sistema. Entonces, de igual manera, nuestro cerebro tiene ya un sistema. Ese sistema, o sea, ese sistema funciona. Y si yo aprendo a mirar cómo funciona ese cerebro, entonces voy a poder aprender a cómo manejarlo. Mira, aquí, esta imagen. Nosotros somos un sistema de ceros y de unos. Y por dentro es como si tuviéramos una maquinaria. Sí, entonces, este es un procesador. Y a mí me gusta mucho esta frase que dice, tu mente es un simple procesador. Piensa con el corazón. Para, voy a leerles esta parte que dice. Ya vimos en el capítulo anterior que tu cerebro está compuesto de dos partes. Una física, que la física, tengo que mostrarlo porque mi cerebro no entiende, sino cuando veo. Así es mi cerebro. No tengo otra manera. Esto es físico. Hay un cableado dentro de nuestro cerebro. Es un cableado. Listo. Y la otra son las redes neuronales o cableado, que es algo tangible. Entonces, las neuronas se pueden ver, ¿sí? Como el cerebro cuando ya lo sacan, que es blanquito, con arruguitas y no sé qué. Es en lo físico. Entonces, y el intangible son los programas. Tú no puedes ver el programa que hay dentro de ese software, pero sabes que existe. Hay una información. Entonces, la información es intangible. La parte física son las redes neuronales o cableado o algo tangible. La otra parte no física es la mente, es decir, un simple procesador donde están los pensamientos y las emociones. Es muy importante que comprendas este concepto para entrar a aplicar la conexión entre la mente y el corazón. Para poder entender esto, es muy importante saber cómo funciona el sistema de castigo del cerebro. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes tendría que empezar a ver cómo funciona el cerebro. Tu cerebro es como un radio receptor. Mira, son tres cosas. Un cerebro, el cerebro es un radio, es un receptor y a la vez es un transmisor. Yo recibo la señal, yo recibo señales, yo las proceso y a la vez las emito. Entonces, yo soy radio, receptor y transmisor. Al ser un radio, es un equipo. ¿Mi cuerpo qué es? Es un equipo. Tu cuerpo, Lupita, ¿qué es? Es un equipo. Alejandra, ¿tú qué eres? Eres un equipo. Entonces, somos un equipo. Somos un radio, somos una computadora. Ese es como el ejemplo. Entonces, el cerebro, al ser un radio, es un equipo. Por ser receptor, como somos receptoras, recibimos todas las señales que vienen de afuera. Por eso somos un receptor. Y, al ser un transmisor, yo estoy emitiendo una señal. ¿A través de qué la emito? A través de mis decisiones. Hundo este teclo aquí, le doy clic aquí, decido y hago y armo un programa. Creo un programa. Decido que este programa va a diferentes grupos que están en el Facebook y decido. Yo decido. Transmito a través de mi palabra, transmito a través de mí, de mi cuerpo y transmito a través de lo que realmente yo tengo control de mis cinco sentidos. Entonces, este cerebro biológico, mi cerebro es biológico, tu cerebro es biológico. Se comunica con tu cuerpo, así como está aquella, esta imagen, a través del sistema nervioso. Entonces, tu cerebro se comunica, mira, tiene un conducto que es la columna vertebral y se comunica por todo tu cuerpo a través del sistema nervioso. Entonces, este cerebro biológico se comunica con tu cuerpo por medio de que, primero de la columna, segundo se comunica con lo que tú piensas y sobre todo con lo que sientes. Tus emociones te matan o tus emociones te hacen rejuvenecer y te hacen vivir. Entonces, ¿por qué? Porque son energía que no las puedes ver con los ojos normales, pero que sí las puedes sentir, las puedes percibir en tus estados emocionales. Es decir, tu cuerpo siente la emoción del amor y todo lo diferente a él. El cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Entonces, esta cabeza es un receptor, está físico, lo puedo tocar. Por dentro hay unas neuronas, las puedo tocar, son físicas. Y es un sofisticado órgano, receptor, que nos permite acceder a la conciencia. Y para ello es necesario conectar la mente con el corazón. Entonces, vamos a darle aquí un espaciecito para yo poder también entender cómo funciona el sistema. Resulta que esta cabecita tiene unos programas, que estos programas yo los adquirí desde que nací, desde que estoy en el vientre de mi mamá, por la familia de en que vengo. Vengo con unas características de los apellidos Cardona, vengo con unas características de los apellidos López y de toda mi, digamos, mi clan familiar. Listo, entonces eso tiene un programa. Yo tengo unos programas adquiridos ancestrales. Adicional, llegué a esta tierra de bebecito chiquitico, de niña, y empecé a recibir una información, unos programas de una costumbre, de una creencia, de todo lo que yo aprendí, de la religión, de la política. Y mi programa es diferente, yo soy colombiana, soy de Medellín. Es diferente mi programa al de la mujer que es nacida en Arabia Saudita y que tiene un programa diferente, diferente al de la India. Entonces, somos diferentes personalidades con una estructura cerebral, pero que cambiamos de acuerdo a la cultura. Entonces, no es lo mismo hablar con una americana nacida aquí en Estados Unidos, hablar con una colombiana que vive en Estados Unidos. Son dos personas totalmente diferentes. Entonces, cada persona, todos tenemos la misma estructura, pero recibimos información de diferentes partes y cada uno tiene una información diferente porque somos receptores. Entonces, recibimos información y en el transcurso de los años nos fuimos educando de acuerdo a esos programas. Entonces, ahí, hasta ahí me cuentan cómo vamos para poder continuar. Tus pensamientos, sentimientos son energía, son luz. Me refiero a que tu cerebro es eléctrico. El cerebro es como este software y el cerebro es eléctrico. Hay electricidad. Los pensamientos son luz. Los pensamientos viajan a la velocidad de la luz. Y se comunican por tu cuerpo por medio de descargas eléctricas, que son esas sustancias bioquímicas. Óigame bien, Lupita. Vamos bien, todo entendible. ¡Ay, gracias, Aleja! Eso, thank you. Me encanta cuando me dicen que entendieron. Quiero leerles esta partecita que me parece muy importante. Dice, cuando esos pensamientos se comunican con tu cuerpo por medio de descargas eléctricas, que son sustancias químicas. Es ahí donde viene la importancia del estrés y de la culpa. ¡Lupita! ¡Lupita! Escuche lo que voy a leer. Cuando esos pensamientos se comunican por tu cuerpo por medio de descargas eléctricas, que son sustancias bioquímicas como la dopamina, serotonina, oxitoxina, cortisol, adrenalina, tu cuerpo se conecta con el corazón. ¿Cómo le parece, Lupita? O sea, que si yo vivo en estado de castigo, en estado de culpa, en estado de estrés, mi sistema que es binario activa el área de castigo. Inmediatamente me pongo nerviosa, me pongo indecisa, me pongo desequilibrada, me doy inconstancia, tengo duda, estoy amenazada, me abandono. Inmediatamente mi cerebro activa un lado que se llama el lado de castigo. Inmediatamente me genera unas sustancias por todo el cuerpo y las baja así como está aquí. Las baja por todo mi cuerpo, las lleva acá a los riñones, la baja al hígado, la baja al estómago, contrae el aparato digestivo, contrae el ano. Y entonces afecta a todo mi cuerpo. ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el corazón cuando me estreso? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con ese corazón? Lo arrugo. Le aumento la presión cardíaca. Estoy en estado de culpa, de impureza, de pecado. ¿Qué me merezco? ¿Qué me merezco? ¿Un castigo? ¿Quién soy? Soy mala. ¡Oh! Tu corazón es magnético. Atrae o rechaza todo lo que tú piensas y todo lo que tú sientes. De esta manera es que puedes crear tu propia realidad. O repetir los patrones del pasado. Por lo tanto, es un evento eléctrico porque tiene que ver con las neuronas. Me la voy a poner aquí para entender. Todo un sistema de distribución del estrés exactamente. Si yo aprendo que yo soy un sistema, si yo aprendo que yo soy una máquina que se llama humana, pero no importa. Tengo un sistema. Estoy. Hoy se aplican unas teclas, así como un doeste teclado. Entonces, voy a terminar aquí para que hagamos todo un análisis de esto. Tu corazón es magnético. ¿Qué quiere decir? El corazón. Ok. Entonces, el corazón. A ver. El corazón es magnético. Así. Tiene un imán. Como la fuerza de gravedad. Atrae. Ah, hago magia. Mira. Eso. Y resulta que el cerebro es eléctrico. Entonces, se forma una corriente, una electricidad. Y entonces, el corazón atrae todo lo que la mente quiere. Y se forma algo que se llama electromagnético. Esto es electromagnético. Se atrae el corazón. Atrae todo lo que la mente quiera. Como la mente es eléctrica y el corazón es magnético, el corazón es un imán, pues mira, no hay mucho trabajo. Se le pega. Pero, ¿qué estamos activando? ¿El sistema de qué? De castigo. ¿Qué es un gordo? Un gordo es inseguro. Sí. ¿Te duele mucho? Sí, sos inseguro. Ah, no. ¿Pero a quién le estás diciendo? No, a mí misma. Yo misma, conmigo misma, voy a hablarme a mí misma. Porque si te digo gordo e inseguro, me vas a decir tan tan y me pegas una cachetada. No, Lupita, no, usted no es gorda e insegura. Soy yo, Marimelda, la que soy gorda e insegura. Ah, Marimelda, usted se abandonó hace 45 años, anda perdida por el laberinto del pasado. Anda una niña embolatada. Usted la dejó sola. Marimelda, usted vive en amenaza. ¿Por qué vive en amenaza? Porque todo lo que usted mira se llama estrés. Mira, todo lo que yo, el estrés te está matando. Todo lo que tú miras se llama estrés. ¿Qué se llama estrés? Te estresan los papás. Te estresa la mamá si esté muerta. Hubiera, hubiera dicho, le hubiera dicho a mi madre que yo la amaba. Hubiera. ¿Qué estás generando? Estás en modo de tristeza. Estás en modo de culpa y estás en modo de pecado. ¿Qué estás generando? Adrenalina y cortisol. Fuiste y activaste el sistema de estrés. Y el sistema de castigo genera sustancias. Este cerebro inmediatamente empezó a generar sustancias. Dijo, o es cero o es uno. Ah, es uno. Si es un gordo, es inseguro. Exactamente. Y no hay peor cosa que puedes decirle a una gorda que es gorda. Sí, y se lo voy a decir y se lo voy a repetir. Y sí, ¿sabe qué? No importa. No importa porque lo que quiere decir es que tu cuerpo. Ayer hablamos, ¿para qué experimentas tener un cuerpo gordo? Para saber qué es la debilidad. Para saber qué es la inseguridad. Andamos buscando la dieta sana para adelgazar y perder peso. ¿Sabes cuál es la dieta más sana para adelgazar y perder peso? La dieta más sana para adelgazar y perder peso. Respire profundo. Control del estrés. Gestión del estrés. Control del sistema de castigo del cerebro. Esa es la mejor dieta. Aprender a ser una persona tranquila. Una persona segura. Una persona consistente. Una persona con constancia. Una persona con disciplina. Una persona equilibrada. No, pues sí. O sea, una maga. Una maga. Ya se redujo el estómago. Bueno, vamos a continuar. Entonces, dos raíces del estrés. Las dos raíces del, perdón, las dos raíces de la gordura son, de acuerdo a lo que yo he estudiado, he averiguado y he investigado, son dos, el estrés y la culpa. El sistema que hace referencia a eso se llama sistema de castigo del cerebro o sistema de recompensa. ¿Cuál es el sistema que yo vivo activando? El sistema de castigo. ¿Qué me estresa? ¿Te está matando? Me está matando. A ver, vamos a poner aquí. ¿Qué me estresa? Me estresan mis papás. Me estresa a mi mamá si se haya muerto. Me estresa todas las facturas que tengo que pagar. Me estresa todo lo que es el jefe. El jefe que es gritón. El jefe que me manda. El jefe que me controla. Me estresa a ver qué más hay por aquí. No cumplir las metas. Me estresa el sentimiento frustrado. Usted sabe qué siente cuando termina el día y usted no logró su meta. Se siente decepcionado. Se siente inseguro. Y usted sabe qué sustancia saca su cuerpo cuando usted se siente inseguro. Las hormonas del estrés. ¿Y cuáles son? Adrenalina y cortisol. ¿Y qué está haciendo en su cuerpo? Se está matando. ¿Y cómo le está diciendo al corazón? Al corazón le está diciendo, estamos en peligro, amenaza, María Imelda. Lo estás matando, lo estás arrugando, lo estás pudriendo. ¿Y qué atrae el corazón? Más de lo mismo. Porque es un sistema que genera lo mismo. Y no te vas a salir de ahí. Pero para yo poderme salir de ahí, es necesario entender que yo soy, mi cerebro es binario, no se le olvide, mi cerebro es binario y mi corazón es cuántico. Por eso la palabra neurocuántico y por eso vamos a utilizar la herramienta que se llama reprogramación, recodificación, vamos a recodificar la salud emocional, vamos a recodificar el sobrepeso emocional. Es importante tomar agua, sí. ¿Cuántos vasos me puedo tomar? Me puedo tomar unos 20 vasos, me puedo tomar, por favor, unos 8 vasos o 4 vasos en la mañana calientito, con limón y con soda bicarbonato o con un agua de diente de león, te lo tomas por la mañana antes de desayunar, mínimo 45 minutos. ¿Para qué? Para quitar todo ese ácido que le metiste a la boca. Que le metiste a la boca no, no comiste nada, pero sí generaste bioquímicos en tu cuerpo. Bien, listo. Voy a terminar acá de leer esta parte que me parece que es muy interesante. Dice, tu corazón es magnético, atrae o rechaza todo lo que tú piensas y sientes. De esta manera es que puedes crear tu propia realidad o repetir los patrones del pasado. Por lo tanto, es un evento eléctrico magnético donde unes conscientemente la luz con un imán y atraes todo lo que quieras, pero ¿qué es lo que estás atrayendo? Estás atrayendo más gordura, más inseguridad, más indecisión y al final del día, ¿cómo te sientes? Desgastado. ¿Y qué hace tu cuerpo? Como generaste más cortisol, pues tu cuerpo te pide más dulce. Y como generaste más dulce, pues se vuelve grasa y es un constante rueda que no vas a salir. Bueno, este es la parte de cómo trabaja el sistema de castigo. Y quiero, a ver, por aquí, a ver. Miren esto tan interesante. Les voy a leer esto que no se los había leído. Imagínate que eres un radioreceptor transmisor de ondas electromagnéticas y trabajas con la energía, la electricidad, y estas generan una frecuencia de luz. ¿Cuál es la frecuencia de luz que estás emitiendo? ¿Qué frecuencia de luz emite un gordo? ¿Sabes qué frecuencia? Ya habíamos hablado de energía, habíamos hablado de electricidad y habíamos hablado de frecuencias de luz. María Imelda, ¿qué tiene que ver eso con ser gordo? Acuérdese que hay un experimento de un tren y al tren se le monta un vagón que es pesado. Acuérdese que disminuye la velocidad. Acuérdese que la aeronáutica, no sé qué, no me acuerdo del nombre, aumentaron el peso de los pasajeros de 77 kilos a 80. No recuerdo el dato, porque aumenta el peso cuando una cosa es pesada, disminuye la velocidad. Cuando algo es pesado, disminuye, gasta más combustible. Cuando algo más es pesado, tiene una frecuencia muy densa. Cuando algo es pesado, viaja a una velocidad mínima. Mira, si nos ponemos y nos metemos, o sea, si miramos la obesidad como el mejor regalo que tenemos. Mira, la Administración Federal de Aviación incrementó de 77 a 83 kilos. La estimación del peso promedio de las personas. Esto es un problema grande, grave. Es un círculo vicioso, pero no hemos podido entender. No es solamente tomando agua. Hay que saber gestionar el estrés. Hay que aprenderlo, porque imagínense que los aviones aumentaron el peso, perdón, aumentaron también el consumo de gasolina. El avión, entre más pesado está, más gasolina gasta. Entonces, es todo un sistema. Y eso se va creciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a conocer cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el sistema. Y vamos a leer aquí esta otra parte. Dice, tu cerebro es como un radioreceptor. Ay, no, ¿dónde está? Se me perdió. Voy a leer aquí esta parte. Dice, te daré un ejemplo. Imagínate que tú eres un radioreceptor transmisor de ondas electromagnéticas y trabajas con la energía, la electricidad y estas generan una frecuencia de luz. Estas frecuencias de luz, en su aspecto electromagnético, se clasifican por la longitud de onda y por frecuencias que van desde la ultravioleta al infrarrojo, pasando por la luz. Y de acuerdo a esa frecuencia, puede ser visible o invisible. ¿Qué es lo que quieres estar? ¿Por qué tu cerebro inconsciente te quiere gordo? ¿Sabes para qué? Lupita, usted ya lo sabe. ¿Sí o no? Para que te vean. Usted cree que mientras más gordo, más lo ve. Usted cree que cuando está gordo, gana territorio. Claro, es para que lo vean. Pero usted sabe. Uy, ay, ay. Ay, ay, ay. Y de acuerdo a esa frecuencia, puede ser visible o invisible. Fuera de esa longitud, no ves nada. No vemos ni percibimos nada. No vemos las ondas de radio, televisión, internet, pero están ahí. Las cargas eléctricas que generan en tu cerebro, al ser cargada por tus pensamientos y emociones, generan ondas electromagnéticas. Yo, María Imelda Cardona, genero ondas electromagnéticas. Yo soy un ser de luz. Yo soy un ser electromagnético. Yo tengo electricidad en mi cerebro y magnetismo en mi corazón. Pero estoy encerrado, encarcelado en un cuerpo gordo porque me creo mala persona, porque me autocastigo por eso. Ah, nada más y nada menos. La carga, no vemos las ondas de radio, de televisión, internet, pero están ahí. Las cargas eléctricas que generas en tu cerebro, al ser cargada por tus pensamientos y emociones, generan ondas electromagnéticas. Te comunicas con tu corazón a través de esas ondas, desde frecuencias vibracionales, ya seas altas o bajas. ¿Cómo me estoy comunicando con mi cuerpo? ¿En qué onda frecuencial? En una onda baja, densa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está pesado y porque mi cuerpo está denso totalmente. Entonces, mientras más pesado, más densidad. Mientras más densidad, más baja tu frecuencia. La frecuencia de luz puede ser extremadamente alta como la ultravioleta o extremadamente como la infrarroja. Y al momento de pasar por la luz, tus ojos no la pueden ver. Pero esto no quiere decir que no existan. No ven las ondas radiales, pero sabes que existen porque las puedes escuchar, las puedes percibir y las puedes sentir. Tu cerebro es un procesador de datos donde se ordena y guarda la información. La mente sería la nube del internet, donde la mente es como la energía intangible y ordenada que se encuentra en un rango cuántico. Ahí vamos a ya introducir la palabra de cuántico. Entonces, la frecuencia vibracional que se genera es el código de apertura para sintonizar la emisora que tú quieras. La mente no eres tú. Es la información que está guardada en el disco duro. Ah, o sea que por eso podemos reprogramar. ¿Sí o no, Lupita? La mente no eres tú. O sea, este programa yo lo puedo cambiar cuando me doy cuenta de que no me gusta. Ah, o sea que el cableado lo podemos reprogramar. Sí, esa es la buena noticia. Entonces, no me cambio yo. Yo sigo siendo María Imelda. Sí, sí, usted sigue siendo María Imelda, pero le vamos a meter otro programa, pero no le cuente a nadie. Aquí en secreto. Vamos a reprogramarnos nosotros. Ok, listo. Entonces, la mente no eres tú. Es la información que está guardada en el disco duro. ¿Cómo era? Esto me estresa. Mentira, ya no. Hermosa y hermana, preciosa. Aló. Sí, bueno. Sí, es que mira, estoy haciendo el video y te llamo en media hora. Muchas gracias. Bueno, chao. No me estresé, no me estresé, no me estresé. Lo hice, lo hice. Amo las llamadas. Despacito, suave, suavecito. Ok. Estaba tan contenta leyendo esto. Es que esto está tan interesante. Entonces, la frecuencia vibracional, la mente sería como la nube del internet, donde la mente es como la energía intangible y ordenada que se encuentra en un rango cuántico. Interesante. Entonces, la frecuencia vibracional que se genera es el código de apertura para sintonizar la emisora que tú quieras. O sea que yo puedo, con el mouse, sintonizar la emisora que quiera. Pero, ¿qué es lo que pasa con el gordo que está indeciso, que tiene duda, que no sabe cuál programa? ¿El uno o el dos? ¿O el tres o el cuatro? Ay, es que yo no sé yo lo que quiero. Ay, es que yo soy muy indecisa. Ay, es que yo soy muy... Y entonces, todo el día me la paso así. Ay, ¿cuál programa quiere, Lupita? Música. Ay, ¿cuál programa? Voy a hacer un ejercicio con respecto a eso. Vamos a mirar. A ver. ¡Ah! Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Estoy entendiendo cómo funciona el sistema. Eso me va a estresar. La llamada. ¡Hola! Ay, yo feliz de que me llames. Sí, en media hora te llamo que estoy haciendo el video. Y en el video yo paso súper rico. ¡Chao! ¿Qué liberé? Oxitocina. ¿Cómo se llama esa sustancia bioquímica? La sustancia de la felicidad. ¿Y qué te da la sustancia de la felicidad? Me pone bella y hermosa, me rejuvenece el cuerpo. ¡Ah! ¿Y qué hiciste? Tomaste agua. ¡Qué agua tan deliciosa! ¿Y qué hiciste? Respire. ¿Y qué pasa cuando respiras? Respiras, oxigenas tu cuerpo, tu cerebro. Cuando exhalas, eliminas todas las toxinas. Y hoy no he recibido estrés. ¿Hoy cómo estoy? Hoy estoy en nivel de felicidad. ¡Oh, my God! Como habla de bonito. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Vamos a trabajar esto un momentico, mira. Copy, copy, copy. Voy a poner música, pero que Facebook me deje, porque Facebook tiene su cosa. Bueno, mira. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a... Mira, esta es toda la música que tengo aquí. ¿Ustedes la ven? ¿Esta? ¿Sí? Entonces, tengo una colección de sonidos. ¿Ok? Colección de sonidos. Entonces, a esta colección de sonidos tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete canciones. Hay una que se llama, let you stay, contigo me enamoré, party, sleep, repeat, astral projection, love, I like, is a like, a compás. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que tomar decisiones. ¿Sí o no, Lupita? Sí se puede. Sí se puede. Bueno, vamos a reprogramar. Reprogramación neurocuántica. Me encanta eso. Bueno, entonces, miren. Resulta, vamos a hacer el ejercicio. A ver, es que necesito mostrar cómo hacer el ejercicio. Listo. Este es mi mouse. ¿Quién toma la decisión en este mouse? ¿Lupita, Alejandra o yo? ¿O mi papá que me está viendo? ¿Quién toma la decisión aquí? Yo tengo que coger el mouse y tocarlo. Porque ¿quién más? ¿Quién toma la decisión? ¿Mi papá, Lupita o Alejandra? Necesito saber. ¿Por qué? Porque entonces me voy a quedar indecisa todo el día. ¿Qué es lo que le pasa al gordo? El gordo, ¿quién es? Inseguro. Indeciso. Vive en duda. Es inconsistente. Es inconstante. Es desequilibrado. Vive en amenaza y en abandono. ¿Qué es lo que tengo que aprender a entender? Que tengo duda. Porque ¿quién tiene el control en este bendito mouse? María Imelda. Lupita. No sé qué hacer. Mira, tengo el disco Let You Stay. Te voy a colocar un poquito de música. A ver cómo te parece. No. No me gusta mucho. Mejor voy a poner este. Ese es como... Contigo me enamoré. A mí esa música como que no me gusta. Lupita, entonces no sé qué hacer. Estoy como en duda. No. No. Ese como que no me gusta. Estoy como... Como indecisa. Mira. Ese es como painos a dormir. Astral Proyección. Mira. ¿Quién tiene el control? Yo, María Imelda. Pero como vivo en duda. No permito que nada. No puedo decidir. No, esa tampoco me gusta. Mira. No. Esta. ¿Sí ven? ¿Quién tiene el control? Ay, no. ¿Quién tiene el control? Yo. ¿Cuántas? Bueno, yo creo que es suficiente. Ahí tengo la lista. Voy a hacer esta. Voy a dejar esta. Listo. Ahora, dime qué aprendiste hasta hoy. Mañana continuamos. No pongas música. Te van a bloquear. No, esa es música que está permitida para... Para... Para Facebook. Mira. Colección de sonidos permitidos por Facebook. Eso fue algo que me encontré. Es de Facebook, son. En la colección. Aprendí después de que me bloquearon. Facebook no me bloquea con esa música. ¡Eh! ¡Eh! Bueno. Sí, Lupita. Si pones estos sonidos en tu video, no te bloquean. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Yo estoy muy contenta conmigo misma. Sí. Sí, sí. Porque es que ya aprendí. Es que como me bloqueaban porque ponía música. Entonces, ya, ya no me están... Hola, hola, Liz, ¿cómo estás? Ya aprendí, aprendí. Pasa, pasaste el link. Exactamente. Te voy a pasar el link a los que quieran. Este es la librería de Facebook. Se lo voy a colocar aquí debajo del video para que tengan las diferentes músicas que Facebook permítame. Bueno, ahora, vamos a... Ya voy a leer todo lo que me escribieron. Cuéntenme qué aprendieron. Les digo la verdad. A veces buscamos mucho afuera. Buscamos afuera todo. Y resulta que las respuestas las tenemos dentro de nosotros mismos. Este libro tiene la respuesta a mi problema de gordura, pero no lo había visto y estaba buscando y buscando otra cosa. Y no es hay que buscar otra cosa. Hay que aprender a entender cómo funciona esta maquinaria. Soy neuro, soy un sistema binario y a la vez soy cuántica, porque mi cerebro es cuántico. Entonces, yo puedo reprogramar con una decisión. Así, mira. Hundo este dedito y programo qué emisora quiero escuchar, qué frecuencia, en qué frecuencia quiero ir. Hoy, porque todo de acuerdo a mi percepción de las cosas. Bueno, vamos a ver qué aprendieron hoy. Cuéntenme. Voy a escribir también lo que yo aprendí hoy. ¿Qué aprendí hoy? Final feliz. Merezco. ¿Yo qué aprendí hoy? ¿Cómo se llama este tema hoy? ¿Dónde está? Bueno, escríbanme, pues, qué aprendieron hoy. Yo voy a escribir hoy. Voy a aprender. A ver, a ver, yo aprendí que mi cerebro rectiliano tiene unos programas. Y que este sistema se comunica con mi corazón. Aprendí que tengo un corazón. ¡Ay, aprendí que tengo corazón! ¡Tengo corazón! Y que el corazón genera unas ondas. ¡Ah! Él es magnético. Mi corazón es un imán. Es cuántico. Y mi corazón es electromagnético. Es magnético. Y aprendí que mi cerebro, esta cabecita tan hermosa que yo tengo, es un sistema. Sistema. Binario. Trabaja en ceros o en unos. Y aprendí. ¿Dónde voy a poner el castigo? No, no sé. Voy a aprender uno que trabaja en castigo. Donde mi mente lo entienda. No hay un derecho, no hay un izquierdo. Donde mi mente lo entienda. Yo estoy entendiendo esto. Y es así. Pero no quiere decir que recompensa. Ay, yo creo que el perro está afuera. ¡Oh! Ah, no, no. Tony está aquí. Pensé que el perro estaba afuera. Entonces, yo aprendí que mi cerebro es binario, que tengo un sistema de castigo y tengo un sistema de recompensa. Y que si tengo un sistema de castigo, entonces me estoy diciendo que soy mala. Y si tengo un sistema de recompensa, me estoy diciendo que soy buena, 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 buena persona. Y que tengo, y que si soy mala, genero áxidos. Áxidos que corro en mi cuerpo. ¡Ay, no! Áxidos. Áxidos que matan. ¡Ah! Matan, matan, matan. Y si soy buena, genero una cosa que se llama oxitocina. ¡Ah, ya! Y la oxitocina rejuvenece. Tú decides. ¿Y quién tiene el control? Yo. ¿Quién tiene el control del mouse? Yo tengo el control. ¿Sí o no, papá? ¡Sí! ¿Sabes lo que aprendí hoy? ¿Yo qué aprendí? Necesito. ¿Qué aprendió hoy la niña de Marimeida? Y estoy educando a una niña que tiene cinco años. Esto es para una niña de cinco años. Esto no es para adultos. Ni gente muy entrenada. Porque el médico no estaría aquí hablando con estos colositos. Esto es para gente no médicos. porque el médico está en otra estratosfera. Esto es para no científicos, porque los científicos están en otra estratosfera. Esto es para no intelectuales, porque el intelectual está en otra estratosfera. Esto es para gente común y corriente que quiere rejuvenecerse. ¿Qué entendió Marimeida? Hoy es el día número... ¡Ay! Se me había olvidado qué número de día es hoy. Me van colocando, por favor, las preguntas. Me colocan, por favor, ¿hoy qué día es? Hoy es el día número... ¿Qué día es hoy? Día del reto. Hoy es el día número 38. El reto ya se va a acabar. Hoy es el día número 38. Y ya llevamos... Este es el tercer reto que llevamos. ¿Ustedes quieren que continuemos con el reto? Y hablamos ya de... Ya hablamos de las cuatro llaves del merecimiento. ¿Cuáles son las cuatro llaves del merecimiento? Merezco expresarme. Merezco experimentarme. Merezco integrarme. Merezco integrarme. Merezco trascenderme. Esas son las llaves del merecimiento. Entonces, ya que vamos a empezar a trabajar merecimiento. ¿Cómo elevar nuestra frecuencia vibratoria a una frecuencia de luz? A una frecuencia más sutil. ¿Cómo bajar el peso corporal? Porque es que este peso no nos está dejando tener una frecuencia. Porque acuérdate que la frecuencia infrarroja tiene que ver con densidad y tiene que ver con sobrepeso. En cambio, la frecuencia ultravioleta tiene que ver con algo más sutil. Mientras más peso, más energía y más velocidad de luz puede haber. ¿A qué velocidad quieres viajar? Esa es la pregunta. Listo. ¿Qué aprendí yo hoy? Voy a decir lo que yo aprendí porque... ¡Ay, mire cómo me queda hermoso! ¡Ay, parece una niña de cinco años! ¡Mírenla! ¡Qué belleza! Esto es neurocuántica. Esto se llama reprogramación neurocuántica para niños de cinco años. Reprogramación. Neurocuántica. Reprogramación neurocuántica sobrepeso emocional. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Me han dicho que no le ponga muchas cosas a la hoja, pero es que yo aprendí hoy eso. ¿Ok? O sea, estoy aprendiendo muchísimo. Primero, estoy educando a mi niña de cinco años. Yo soy una niña de cinco años que quedó abandonada en el laberinto del pasado. Y yo le estoy dando clases a mi niña que se llama reprogramación neurocuántica. Se me hace agua la boca. ¡Ay, neurocuántica! ¡Ay, qué emoción! Entonces, resulta que el cerebro es el cerebro reptiliano que se comunica con todo nuestro cuerpo por medio de la espina dorsal. Y este cerebro es un sistema binario que trabaja en ceros, que es castigo o trabaja en uno que recompensa. Y que se comunica con nuestro corazón por medio de unas sustancias bioquímicas. Y el corazón es un imán electromagnético. Y entonces, cuando mi corazón, cuando este sistema está estresado... ¡Ah! Me faltó ponerle el estrés. Es... 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 Tres. Me faltó ponerle... Culpa... ¡Ay, qué emoción! Estoy tan contenta con lo que estoy aprendiendo. Porque es que el cerebro trabaja o activa los ceros o activa los unos. Él activa un programa o activa el otro programa. Entonces, cuando activa el castigo es porque está en estado de culpa o en estado de estrés. Si hay castigo, entonces es porque es malo. Y si es malo, evite áxidos y lo queman y la matan. ¡Ay, no me digas, Marimita! ¡Ay, cuéntame qué aprendiste! Yo había aprendido muchísimo. Lo puse al revés. La suerte es que esto está en vivo y en directo. Y me puedo devolver y volverlo a hacer. Lo puedo volver a hacer. Bueno. Ahorita leo lo que me escribieron. Voy a terminar acá para ya empezar a leer. Vamos a hacer una reprogramación neurocuántica para niños de 5 años. Le voy a empezar a educar a los niños. Ahora, ¿cuántos años tiene Lupita? Whatever. ¿Cuántos años tiene Marimelda? Whatever. No me importa. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo 52, pero dentro de mí tengo una niña de 5 años. Entonces, esto es neurocuántica para niños de 5 años. Ya escogí mi público. ¡Ah! ¡Qué rico! Neurocuántica. Reprogramación neurocuántica para niños de 5 años. ¿Cuál es el final feliz? Me lo merezco. Pero para que yo me lo merezca y para trabajar el sobrepeso emocional, tengo que entender cómo funciona el sistema binario. Tu cerebro es un sistema binario. Trabaja en ceros o trabaja en uno. Si trabaja en cero, tienes el sistema de castigo de la culpa y el sistema de castigo del estrés. Lo puse en pesos porque en pesos quiere decir que a mí me estresa todo lo que tenga que ver con dinero. Por ejemplo, estoy en sistema de castigo. Si yo me castigo es porque soy mala. Y como soy mala, autocastigo con áxidos, quemo mi corazón, quemo mi cuerpo, quemo todo y me mato. Entonces, castigo, mala, matan, muerte. Listo. Ahora, tengo otro sistema que es el sistema de la recompensa. La recompensa es cuando eres buena. De igual manera, mi corazón es magnético, atrae todo lo que la mente quiere. Y como yo soy buena, genero en mí sustancias bioquímicas que se llaman oxitocina, la hormona de la felicidad, la hormona del rejuvenecimiento. Y mi frecuencia, mi nivel de frecuencia es un nivel más sutil, más ultravioleta. Entonces, rejuvenece y tengo el control. Yo tengo el control. Eso sí, yo ya sé. Yo ya aprendí. He dicho caso cerrado. Muchas gracias. He terminado por hoy. El que se quiera retirar, se retira. Pero voy a leer los comentarios, que me parece muy importante leer los comentarios. Y si no me escribieron, pues termino ya mismo y no leo nada. Bueno, voy a darles un minuto para que escriban, porque yo ya coloqué lo que yo aprendí. Ahora, si usted no coloca lo que usted aprende, quiere decir que eso me estresaba antes, pero ya no me va a estresar. Voy a abrir la puerta que me están tocando mientras que usted escribe. Cuando vuelva. Si no escribe, cierro. Me voy. Chao. Chao. Reprogramación neurocuántica para niños de cinco años. ¿Cómo les parece ese título? Me gusta la reprogramación neurocuántica para niños de cinco años. Y la primera alumna soy yo. Yo tengo cinco años. Encerrada en un cuerpo de 52. O un niño de cinco años encerrado en un cuerpo de 52 años gorda. También me gusta, me gusta. Eso, Ramiro. Me escribió. Eso, Ramiro. Me escribió. Bravo, fabuloso. Falta saber cómo irme a lo positivo y no a lo negativo. Listo, Ramiro. Lo vamos a trabajar. Precisamente de eso se trata. Se trata primero de crear conciencia. Me estresaba mi opinión propia sobre mí misma que el control lo tengo yo para reprogramar mis ideas. A ver. Me estresaba mi opinión propia sobre mí misma. Aprendí que el control lo tengo yo para reprogramar mis ideas. Eso, Alejandra. Ahí, ahí, Ramiro, lo que estamos aprendiendo. Ramiro, yo creo que descargaste. Descarguen, por favor. Les voy a colocar aquí. Arriba está el link, pero aquí abajo también tengo el link. Descarguen estas diez cosas para subir sus niveles de energía. Ahí están. Ramiro, yo creo que ya las descargaste. Cómo pasar de lo positivo, de lo negativo a lo positivo. Listo. Ahí están esas diez cosas. Por favor, las descargas para que lo puedas trabajar. Bueno, voy a leer los comentarios. Y estoy muy contenta porque ya no me estoy estresando. Voy a leer Lupita, llegó Lupita. Hola, Lupita. Me encanta mi Lupe hermosa. A mí también me encanta María Imelda. Por di, ¿qué quiere decir por di? Tradúzcame, por favor, que no entiendo. Dice, Alejandra Morales. Uy, lo peor es como uno mismo se martiriza y se pone en el piso. Que todo el mundo es lindo, perfecto y lo puede todo, acepto y lo puede, acepto uno. Exactamente, Alejandra. Lo peor es, yo estoy emitiendo todos los días sustancias bioquímicas que dañan mi cuerpo, me matan o me rejuvenecen. ¿Quién tiene el control sobre el mouse? Yo, 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 yo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como el gordo es indeciso, el gordo es, vive en duda, no sabe qué hacer, le pregunta a todo el mundo y está en esa incertidumbre. Entonces, mientras que esté en ese sentimiento de duda, indeciso, inconsistencia, inconstancia, no va a lograr nada. ¿Qué va a lograr? Matarse. Así de simple. Te estás matando. Textualmente, te estás matando. El estrés me mata. Entonces, yo tengo el control, ya no me voy a matar más. Me voy a reprogramar. Listo. Lupita dice, el tema me parece básico. Saber cómo funcionan las cosas. ¿Cuál es su proceso? Nos libera de la culpa. Claro. Y vamos a trabajar más del sistema de la culpa porque este, como vi que tenemos, la raíz está en la culpa y la raíz de la culpa es el pecado. Entonces, tengo que trabajar cómo funciona el sistema del pecado. Pero de eso lo vamos a trabajar mañana. Mañana vamos a trabajar cómo funciona el sistema de culpa en nuestro entorno. Mañana trabajamos eso. Dice Alejandra, mi cerebro es autodestructivo porque no me acepto. Exactamente. A lo que te resistes, persiste. Lo que aceptas se transforma. Si yo digo, ok, a mí mucha gente me dice, Marimenda, ay, yo veo, es que estoy gorda, me abandoné. Y era un gordo que me dijo eso. Y me dijo, ay, pero yo dije, a mí qué putas que me engorde. O sea, él mismo dijo que no le interesa. Bueno, está bien, pero a mí sí me interesa. Estoy gorda, me abandoné. Y yo quiero reprogramarme. Quiero mirarme en el espejo y decir, ¿sabe qué? No, yo a usted la amo y usted se va a transformar en una mujer. No importa que tenga 52 años, se va a transformar en una mujer feliz, en una mujer millonaria, saludable y feliz. Porque sí podemos tener las tres cosas. Claro que sí. Listo. ¿Cómo aceptarse? Alejandra, el primer paso para aceptarse es, como decir, ¿Cómo me acepto? ¿Cómo acepto? Lo que pasa es que, bueno, entre otras cosas, la aceptación tiene mucho que ver con cuatro pasos. Y es como, primero, me niego, estar en estado de negación. Segundo, me da rabia porque eso no me gusta. Tercero, entro en depresión. Y cuarto, al final, acepto. O sea, es un proceso de cómo aceptarse. Pero si ya estás aquí y me estás haciendo la pregunta, Alejandra, quiere decir que ya estás en la, en la, ya pasaste la negación, ya pasaste la rabia, ya pasaste la depresión y ahora solamente con la mera pregunta ya te aceptaste. O sea, ¿cómo aceptarse? Quítale, quítale la, la cuestión. Y quítale el cómo y ya te aceptaste. Aceptarse solamente con la, con hacer la mera pregunta de cómo aceptarse, ya te estás aceptando. Porque hay otros que dicen, no me interesa el tema. Pero si te quedaste hasta el final, ya te estás aceptando. ¿Cómo aceptarse? Así como lo hiciste, esa es la respuesta. Porque lo estás preguntando. ¿Cómo ser mejor persona? Ya lo estoy siendo, porque ya lo quiero ser. Ya tengo conciencia. La pregunta misma te lleva a la respuesta. Vamos bien, todo entendido, correcto. Todo es un sistema de distribución del estrés, exactamente. Somos todo un sistema de distribución, exactamente. Lupita dice, si un gordo es inseguro y no hay peor cosa que le puedas decir a un gordo que es gordo. Es la ofensa más grande, pero lo reflejas en tu cuerpo. Dice Alejandra, no Lupita, hay algo peor que un ex gordo que ya se redujo el estómago y adelgazó gracias a una cirugía. Ahora te diga gorda y te busca todos los defectos. Claro, claro Alejandra. ¿Qué es lo que pasa? Que no trabajaron en su verdadero ser, en su verdadera esencia, se fueron y se operaron, se fueron y hicieron cosas afuera, se cortaron el estómago, pero sus emociones siguen igual. Y es un problema que vas a tener por el resto de tu vida. Entonces la solución no está allá afuera, pero mira que es la mayoría que se hace, pero la personalidad sigue siendo la misma cabeza de gorda. Es un problema, es un problema y eso va a caer en otros desórdenes. Lupita dice, uno bien sabe que está gorda, pero si alguien le dice la verdad, te ofendes como si fuera la peor grosería. Exactamente, pero entonces necesitamos aprender a ser conscientes. Ok, gordo quiere decir inseguro, gordo quiere decir que estoy en duda, gordo quiere decir que estoy en incertidumbre, gordo quiere decir que estoy en amenaza. Entonces, ¿qué tengo que aprender? A ser exactamente lo contrario. ¿Qué tengo que aprender? A ser segura, a vivir en paz. Aquí está la respuesta. ¿Qué tengo que aprender? A vivir de la... Tengo que aprender que me abandoné, pero ¿qué tengo que hacer? Volver a mí. Es la solución. ¿Dónde me abandoné? ¿Cuántos años tenía cuando me abandoné? Yo tenía cinco años. Cuando yo me devuelvo de los 52 años que soy hoy físicamente y acojo mi niña de cinco años, ya entré en el campo cuántico. Por eso esto se llama reprogramación neurocuántica. Porque estoy una mujer de 52 años que está atrapada en un cuerpo gordo que no le gusta, fue porque se abandonó cuando tenía cinco años. Y esta niña de cinco años está sola, abandonada, se siente en amenaza, se siente en peligro, se siente indecisa, se siente insegura. Porque no estoy, porque me siento sola, abandonada, insegura y en peligro. ¿Y qué hace mi cerebro reptiliano? Ahí está. Bueno, ya lo estoy entendiendo. Bueno, listo, Lupita, sí, es cierto, Alejandra, pero por dentro sigue siendo gordo. Exactamente, exactamente, Lupita, por dentro sigue siendo gordo. Su programa sigue siendo de un gordo. Y si no lo cambia, pronto, muy pronto volverá a ser gordo. Sniff, sniff. Así es. Lupita, diste en el grano, conozco mucha gente, inclusive yo estoy dentro de la lista, donde adelgazo porque busco cosas afuera y luego vuelvo y engordo porque yo no sabía que lo que me engordaba era el estrés y la culpa. Pero bueno, tendría que haberlo vivido. Y gracias a mi gordura estoy hablando de este tema porque cuando hice el libro no lo había mirado desde esa perspectiva. Este libro sirve para todo, todo es posible, inventa tu futuro, inclusive un cuerpo saludable, pero yo no lo había visto de esta manera. Entonces, ahí es donde está la cosa, exactamente. ¿Cómo que para que me ven? A ver, ¿cómo que para que me vean? Yo cuando me siento y agarro mi enorme bolsa de mano y me pongo en la barriga. Tan linda. Lo que pasa es que el gordo, la gordura es ganar territorio porque el cerebro inconsciente cree que no tiene territorio. Entonces, el cuerpo se engorda para que el subconsciente diga, sí, estoy vivo, sí, me ven, sí, me ven. Pero pasa todo lo contrario, el efecto es negativo, exactamente. Eso, bravo, sé que no, que, que no, que no te estreso, exactamente. Ya no me estreso, ya vivo más tranquila. Estoy haciendo dieta del estrés. Los invito a que se hagan una dieta del estrés acompañada de agua y respiración. Ay, qué emoción. Dieta del estrés acompañada de agua y respiración. Me gustó eso. Alejandra dice, sí, se puede. Yes, yo tomo la decisión exactamente. ¿Quién toma el control del mouse? Yo, yo y yo. Yo no veo que aquí viene Lupita, no veo que aquí está Alejandra. Se me hace agua la boca porque también lo pude ver. El gordo es indeciso, pero yo no. Mira cómo me ven las... Yo hablé todo el tiempo así. Se me habían ensuciado mis bellos dientes. No pongas música, te van a bloquear. No, no, ya sabes que no me bloquean. Pasa el link. Dígame algo. Sí, Alejandra, dime. A ver, ¿cómo tener una confianza en uno mismo? Hágase una plática de así. Aprendí que yo tengo el control. Listo. Alejandra, voy a anotar tu pregunta. La pregunta es, ¿cómo tener más confianza en sí mismo? Esa es la pregunta, ¿cómo tener más confianza en sí mismo? ¿Cómo tener más confianza en sí mismo? Esa pregunta la vamos a trabajar mañana. Confianza es con Z, ¿cierto, Lupita? Yo creo que sí. Bueno. Aprendí que yo tengo el control. Perfecto. Exactamente. Y que a mí me afecta lo que yo permito que me afecte. Exactamente. Así es. Junior, hola, ¿cómo estás, Alejandra? Dice Ramiro. Fabuloso. Falta saber cómo irme de lo positivo a lo negativo. Perfecto. Esa es otra. ¿Cómo irme de lo positivo a lo negativo? Voy a trabajar también eso. ¿Cómo irme de lo positivo? No, perdón, de lo negativo a lo positivo. Listo. Voy a trabajar eso también. Ramiro, mañana lo trabajamos o si no nos alcanza el tiempo, pues en la próxima, todos los días estamos en esto. Dice Alejandra Morales, dice, me estresaba mi opinión propia sobre mí misma. Aprendí que el control lo tengo yo para reprogramar mis ideas. Exactamente. El control lo tengo yo. Reprogramación neurocuántica. Porque vamos a reprogramar las neuronas y vamos a entrar en lo cuántico porque le vamos a reprogramar al niño de cinco años que hay en ti. Exactamente. Por eso se llama neurocuántico. Aprendí que yo tengo el poder de la decisión, pero que también la indecisión y la duda me impiden sacarle provecho a ese gran poder. Es decir, detrás de la cortina de la indecisión están ocultos una serie de estos programas. Pueden ser favorables o desfavorables para lo que digo que, que, es que no me deja ver. Para lo que digo. Exactamente, Lupita, mira. Ahora, aprendí que yo tengo el poder de decisión, pero también de la indecisión. Exactamente. Porque hay muchas cosas afuera, pero yo tengo que decidir en cuál. Y cuando me quedo en ese programa de duda, de indecisión, de inseguridad y de incertidumbre, estoy generando estrés. Estoy generando el programa de castigo y me estoy matando. Alejandra, para poder producir cosas positivas en mi vida. Exactamente, es una decisión. XD es una carita, o la X son los ojitos, y la D es la boca con una sonrisa. Ay, tan linda. Ah, no sabía. Hola, Chaqueta, Chaqueta, Jamán, ¿cómo se pronuncia? How are you? Speaking English. Oh, my God. I try to speak in English. Hi, how are you? Es que apenas voy a hablar inglés y así. Tell me, what do you learn today? Me imagino que nada, porque todo lo hablé en español. Pero no importa, al menos tuviste la intención. Está interesante, está interesante hablar en inglés. Bueno, un reto de mi vida, hablar en inglés. I want to speak in English for you. I want to speak in English for you. Everything is possible. You have the control. Es una paisa hablando inglés. Es una paisa hablando inglés. El inglés te estresa. Total, y me pongo nerviosa. Y mira que vivo aquí en Estados Unidos hace 16 años, y con el inglés me pongo así. Mira cómo me pongo. Hay mismo cambio. Pero he visto que hay mucha gente en inglés que necesita esta información. Pero bueno, por ahora, Marimelda, concéntrese en la niña de 5 años que habla español. Voy a concentrar en las niñas. Niños. Busco niños de 5 años que tengan problemas de obesidad y quieran aprender a través de la reprogramación neurocuántica. Bueno, mañana nos vemos. Muchas gracias, Alejandra. Hiciste un excelente trabajo conmigo hoy, porque una de las cosas que más me estresa es que no me contesten. Y Alejandra me contestó. Bravo. Lupita, ya tenemos, amiga. Hola, ¿cómo atraer el amor? Oh, my God. ¿Cómo atraer el amor? Buena pregunta. Déjame, te voy a escribir. Déjame que voy a poner esa. ¿Cómo atraer el amor? ¿El amor a cómo? ¿A tu vida o el amor de tu vida? ¿Cuál de las dos? Oiga, pa, ¿cómo atraer el amor? ¿Cómo atraer el amor? ¿Quieres conseguirte un novio bien lindo, bien hermoso? Oh, el amor de mi vida. Alejandra, eso, ¿cómo atraer el amor de mi vida? Ven mañana, Alejandra, para tener conversación. Alejandra, mañana te esperamos. Si ustedes supieran la alegría que a mí me da cuando me escriben, es como que si se llenara mi alma con eso, con eso ustedes me, uy, 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 me tienen enamorada. ¿Cómo casarme y tener hijos y un hogar? Ay, tan hermosa. Alejandra, ¿cuántos años tienes? Mira, está interesante, ¿cómo atraer el amor para casarme y tener hijos? Y tener hijos. Me imagino que estás joven y un hogar. Te lo tengo, te tengo la solución. Ah, estás muy joven, Aleja. Bueno, te estoy diciendo, Aleja, Lupita, Lupita. Bueno, mañana nos vemos. Ramiro, gracias. Gracias y gracias porque es que un hombre hablándonos a nosotros en esta sala, me encanta, me encanta que estés acompañándonos y mañana nos vemos a las 11 y 11. En ese punto soy muy estricta conmigo, a las 11 y 11. Mañana nos vemos. Chao. Gracias.